El manatí es actualmente una de las especies más amenazadas a nivel mundial. Una de las áreas más importantes para su conservación en México es la cuenca del Grijalba Usumacinta. En Chiapas, el manatí restringe su distribución al sistema de humedales hacia el municipio de Catanzajá y áreas adyacentes. A partir del 2005, destacan los humedales de Catanzajá La Libertad como una de las áreas prioritarias para la conservación y recuperación del mamífero en nuestro país. Y cada año se implementan acciones en el Día Internacional del Manatí cada 7 de septiembre para que las personas se identifiquen con esta especie en peligro. Por ello, los habitantes de Catanzajá nombraron simbólicamente el Santuario del Manatí al Área Natural Protegida Sistema Lagunar Catanzajá. Paula Merino, 10 Noticias.